Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal Crypto Play Game Donde estamos subiendo constantemente lo que son juegos NFT, eye drops y también proyectos de Crypto Play Game Que nos parecen a nosotros interesantes y se los traemos acá al canal para compartirlos con todos Por eso les quiero pedir que se puedan suscribir a los que es mi canal Para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo en estos días Si, sin más nada que decirles vamos entonces con el video de hoy Bien, les traigo un juego nuevo que se llama Super Sushi Samurai Vamos a ver una pequeña introducción de este juego Super Sushi Samurai es un juego ocioso centrado en la estrategia social Que se juega en la aplicación Telegram y está impulsado por la red Blast Para los que no sepan, Blast es una red blockchain Layer 2 construida sobre Ethereum En el cual el 29 de febrero ya lanzó Sumaynek Sumérgete en un mundo Samurai y da rienda suelta a tu Sushi Samurai y a tu mascota para dominar el reino del arroz A medida que recorres las tierras del reino del arroz y experimentas más batallas Tu fuerza y tus habilidades mejoran Tu lado del compañero Condimento estará siempre a tu lado en la batalla Creciendo junto a ti y ayudándote a recoger el botín de la batalla Bien, como pudieron ver en esa pequeña introducción Es un juego básicamente de Telegram Así que es un juego que no quita o no consume, mejor dicho, nada de recursos Sin embargo, vamos a analizar un poco aquí lo que es su página web Comenzando traduciéndolo en español Y mencionándoles que este juego está en pre-lanzamiento El lanzamiento oficial será a partir del 20 de marzo Específicamente el 21 según el white paper Pero luego vamos a eso Sin embargo, quiero mencionarles que debemos aprovecharlo ahorita Porque tiene algunas misiones que debemos hacer dentro del mismo juego Como pueden ver acá en su roadmap, por decirlo así La tierra sale lo que es el 12 de marzo El token sale lo que es el 15 de marzo Y el juego como tal, el juego oficial sale el 21 de marzo Sin embargo, nosotros podemos obtener recompensas en token Por jugar, obviamente cuando salga El juego como tal Y vamos a seguir teniendo lo que es misiones e incursiones totalmente diarias Lo que es el token Sale lo que es obviamente la ficha del juego Y dentro del juego se va a usar y quemar obviamente el token Ya sea mejorando lo que es nuestro personaje samurái Y nuestro mascota Y en la tierra son ya para personas que quieran invertir En poseer tierras dentro del mismo juego Actualmente Hay un solo modo de juego Que es el AFK Este lo que hace es que debemos participar en el juego de forma inactiva Donde nuestro dúo que es el samurái y nuestro mascota Van a luchar y saquear Y van a mejorar automáticamente sin esfuerzo Este es el modo de juego que está disponible Ahora, sin embargo, yo voy a traer otro modo Más modo de juego Como es el megaguerra Que compite en guerras de clanes Si, vamos a tener clanes dentro del juego ¿Verdad? Donde vamos a poder participar en lo que es este modo de juego Para dominar lo que es la clasificación Y ganar recompensas exclusivas Vamos a tener el modo jefe Que dice unete a incursiones diarias Invoca jefe y colabora para obtener recompensas Entre pidantes batallas Dirigidas por invocadores Vamos a tener un modo de juego llamado El último samurái Donde debemos burlar a los demás En una cuenta regresiva estratégica Bien, vamos a tener el que se llama Confrontación Que debemos desafiar a oponentes diariamente A retirar fichas Gana por estrategia y suerte Con un 60% de posibilidades De obtener samurái de mayor nivel Y un último modo de juego Que se llama Moneda de la suerte Pon a prueba tu suerte Con cada lanzamiento Configure o una hacia partidos Para tener la oportunidad De duplicar su apuesta Si, entonces estos son Diferentes modos de juego Que van a estar disponibles Dentro del juego Sin embargo Les repito Que ahora tenemos solamente El modo AFK Sin embargo Se lo veremos también Más adelante Dentro del juego Acá tenemos lo que nos habla Un poco sobre administrar Lo que es la tierra Ahora compra y venta De terreno Esto es llamar para personas Que quieren invertir Dentro del juego Y tenemos el de administrar Un clan ¿Verdad? Entonces Las personas que tengan Una tierra Van a poder crear un clan Y los clanes Van a poder participar En la megaguerra Aquí vamos a poder Reclutar y organizar jugadores Obviamente Si, tenemos lo que es Su Twitter Y su Telegram Como sus redes sociales Si nos vamos A lo que es su Twitter Ellos cuentan ya Con 80.000 seguidores Este proyecto Ha estado avanzando Rápidamente Pueden ver Que tiene El stick de verificado Claro Tiene el común Pero sin embargo Es una cuenta ya verificada Y algo interesante Es que ellos Por acá Leí Que en un día Básicamente Llegaron a los 50.000 Seguidores Acá Si nos traducimos Mencionan que 50.000 usuarios En las primeras 24 horas Entonces El proyecto Se ha estado Expandiendo A gran escala ¿Verdad? Y ha estado Lo que es Llevando Buen pie Por decirlo así Pero Como siempre Yo les menciono Deben leer Lo que es El white paper De cada proyecto Entonces Simplemente Le dan aquí En guía Del jugador Y nos lleva Lo que es El white paper Como tal Si traducimos acá Nos va a decir Todo lo del proyecto Sin embargo Yo voy a destacar acá Dos puntos Para no hacer El video tan largo Si nos vamos Al segundo post Que es El camino Del arroz guerrero Traducido al español Obviamente Tenemos lo que es La guía de inicio Y nos menciona Que debemos obtener Un código De referencia Si o si Para crear una cuenta Para empezar por allí Después de crear una cuenta Recibe un sushi samurai aleatorio Y un pet head O un huevo Mejora el nivel del samurai Para que sea más fuerte Y derrotar a los mods Más rápidamente Mejora el nivel de las mascotas Para recolectar recompensa Más rápido Y en ocasiones Las mascotas Necesitan ser alimentadas Con comida En la tienda del juego Obviamente Esto Es para Hacer lo que es La que mande El token Como tal Debemos Subir lo que es Al nivel 10 Para que el huevo De nuestra mascota Eclosione Y se convierta En una mascota aleatoria Que comenzará A recoger Recompensa Mucho más rápido Debemos subir Lo que es De nivel Nuestro samurai Y nuestra mascota Pero para esto Debemos gastar El token Que se llama SSS Obviamente Para quemar el token Y si nos vamos acá A información rápida En sobre Super sushi samurai Algo que quiero destacar acá Es que nos Menciona La distribución Del token SSS En el pre lanzamiento Obviamente Nos menciona Que el 80% Es para el depth Y hay un 5% Importante A destacar Que es para El lanzamiento aéreo Del pre lanzamiento Para la redundancia Eso quiere decir Que va a haber un airdrop En este periodo de tiempo Donde el 4.9% Es para las misiones Que hagamos nosotros Diarias Y el 0.1% Aún no lo han revelado Entonces Hay que tener esto En cuenta ¿Verdad? Porque Nosotros vamos a estar Participando Desde ahora En lo que es este airdrop Hasta que salga el juego Que va a ser El 21 de este mes Así que Vamos a estar ganando Tokens Y vamos a estar Participando En un airdrop Totalmente Gratuito De todas formas Yo lo voy a dejar Este link ¿Verdad? Del white paper Para que puedan leerlo Ustedes por su cuenta Sin embargo Para poder jugar El juego Obviamente Yo lo voy a dejar En la descripción Simplemente Nos va a llevar A lo que es El telegram Como tal Se va a colocar Start Automáticamente Y como Han actualizado Tanto Lo que es El telegram Que ya se puede jugar Simplemente Le vamos a dar Aquí en play Para empezar El juego Como tal Esto nos da Entender De que Van a haber Bastantes proyectos Seguramente Que van a estar Sacando juegos De telegram Próximamente Básicamente Este es el juego Como pueden ver Es automático No estoy haciendo Absolutamente nada Si vemos acá Es el único Que está disponible No le puedo dar Click a ninguno De los demás ¿Verdad? Porque estamos En lo que es El pre lanzamiento Tenemos acá Lo que es Nuestro samurai Nivel 1 Y nuestro huevo Nivel 0 Si vemos entonces Subirlo a nivel 10 Para poder Este Exclusionarlo Por decirlo así Sin embargo Hay que destacar acá Que tenemos Quest Si nos vamos acá Tenemos lo que son Las quest Tenemos lo que es La quest diaria Que es Un chain Diario O sea Diario Vamos a recolectar 100 puntos ¿Verdad? Y tenemos Otra misión diaria Que es de Enviarle Un link Junto con la descripción A un amigo En telegram Y por eso Nos van a estar Dando 100 puntos Más Sin embargo Aquí tenemos Los grow quests Donde tenemos También varias Misiones Key guardian Que esta ya se los voy a explicar Nos van a estar Dando 2000 puntos Si nos unimos A su grupo de telegram Simplemente le damos A quien go Nos va a dirigir Al grupo en telegram Nos unimos Interactuamos un poco Venimos acá Y ya nos estaremos Ganando 1000 puntos Le damos clic acá Y vamos a ganarnos 1000 puntos Tenemos que hacer lo mismo Con un canal ¿Verdad? Nos vamos acá A go Entramos a lo que es el canal Nos unimos Y volvemos y volvemos Y volvemos al juego Y estaremos ganando 1000 puntos Más Acá simplemente Nos tenemos que unir A twitter Actualmente llamado x Si nos vamos a go Nos va a llevar A lo que es el twitter Ya se los mostré Le damos autorizar app Y ya estaríamos ya Este ganándonos Lo que son 1000 puntos Más Acá simplemente Debemos darle like Un post Que ellos vayan a hacer Igualmente go Le damos like El post Venimos acá Y estaremos ganando 1000 puntos más Y el último Es un repost Del mismo post Obviamente Y este Nos estaremos ganando 1000 puntos más Tenemos un ranking Acá ¿Verdad? De este Las personas que han estado Haciendo diferentes Misiones diarias Y bueno Hasta han estado Rankeando Pues por así decirlo Hay un total De 200.259 Usuarios ¿Verdad? Con un balance De puntos Bastante alto Básicamente El juego es eso Ya que Está en pre lanzamiento Para hacer Lo que es La quest De la Key Wallet Nos vamos acá A Wallet Y le damos Export Key Aquí en Export Key Debemos Guardar Esa dirección Verdad que nos van a dar Como si fuera Una frase semilla Luego guardamos bien Ya sea en un cuaderno Ya sea en la misma computadora Le damos clic Acá a la X Nos vamos otra vez A Quest Grow Quest Y ya estaríamos Ya ganándonos 2000 puntos Por esa quest Así que hay que estar Dispendientes De las quests Diarias Y no sé si estas quests Van a ser actualizables Diariamente ¿Verdad? Así que hay que estar pendiente Para poder seguir Rankeando Este Pero Básicamente Es el juego Y si ustedes lo cierran El va a seguir Farmeando Automáticamente Por eso se llama AFK O modo AFK Porque yo empecé Acá con 52 puntos Cuando Me uní al juego Y ya llevo Ya 2642 Así que ustedes Simplemente van a entrar Acá para hacer Las misiones diarias Cierran Y listo Eso es todo Entonces Ese juego Es el que les quería Traer a ustedes Hoy acá Me parece un juego Super interesante Vamos a ver Más proyectos Este año Posiblemente Con muchos Hydrox Ya sean juegos NFT Y ya sean proyectos De ecosistema Donde vamos a estar Donde van a estar Seguramente Lanzando Hydrox Gratuitos En los cuales Nosotros podemos Poder participar Por algunos tokens Totalmente Gratis Así que bueno Ese es el video De hoy Espero que les haya gustado Si fue así Dejenme un like Suscríbanse al canal Dejenme algún comentario De que les pareció El proyecto O si ustedes tienen Un proyecto en particular Que quieren que les traiga Pues déjenmelo También en los comentarios Y yo voy a estar Investigando E indagando Para traérselos Acá a ustedes Así que amigos Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video